Pero antes me voy con Mónica Aldeguela. Mónica, hola de nuevo. ¿Dónde estás? Hola de nuevo, Alfredo. Pues mira, la imagen que vas a ver ahora mismo no tiene nada que ver con la que hemos visto estos días de Semana Santa o eso es lo que nos estaba contando Pedro Sánchez, presidente de la SAC. Hombre, esa estufa queda perjudica. Queda perjudicada, sí. Buenas tardes, Pedro. Has ido a ponerte las botas. ¿Qué le ha pasado a la estufa? Pues eso, que la Semana Santa ha sido dura y tiene un poco torcido el cuello, pero bueno, bien. Le ha pasado factura, ¿no? Le ha pasado factura a la Semana Santa, sí. Bueno, decía Alfredo, vamos a hacer un balance de la Semana Santa, de cómo ha ido y tú me contabas antes de conectar, muy contentos, nada que ver, gracias a Dios, con las dos Semanas Santas anteriores. Sí, la verdad es que la gente ha respondido, la gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de salir a la calle y la verdad es que han respondido, sobre todo en la zona centro, que hemos estado a tope durante todos estos días. Sí es verdad que ha bajado un poquito el tique medio, pero también es de entender que con lo que está cayendo, con esa subida de infracción y demás, demasiado que pueden salir a tomar una cerveza y disfrutar de los bares de la ciudad. Claro, me decías eso, ha bajado un poco el tique medio, lo que estamos viendo también se nota, pero por aquí no ha dejado de pasar gente. No, hombre, ten en cuenta es lo que te digo, gente, hemos estado a tope todos los días de Semana Santa, inclusive los días que ha llovido un poco, la gente al final se ha refugiado en los bares, entonces tenemos que agradecer que nos visiten y que estén con nosotros desde un principio. ¿Ya estábamos más por la mañana, por la noche o nos ha dado igual? Pues la mañana siempre un poquito más tranquila, ten en cuenta que a nueve pasos de procesión, la gente pues lo dedica a otras cosas, quizás a ir al paseo marítimo, también a tomar una cervecita por aquella zona, y luego pues la noche es lo fuerte, sobre todo en la zona centro, que es por donde pasan todos los pasos de Semana Santa. Claro. Bueno, me decías también fuera de cámaras, ahora llega el momento de, se van a quitar las mascarillas en el interior, pero vosotros las vais a mantener. Bueno, nosotros en concreto, hablándolo con nuestros servicios de prevención de riesgos laborales, lo vamos a mantener, más que nada un poco también por darle seguridad a los clientes y, lógicamente, a nuestro personal, que están en contacto con todos y en una distancia muy corta. Vamos, no sabemos tampoco el tiempo que lo mantendremos, pero sí de principio la vamos a seguir llevando un poco más. Y hablando de eso, de la seguridad, ¿cómo ha sido esta Semana Santa? Pues la verdad es que la gente, aunque parezca que ha habido mucha aglomeración, la gente se comportaba y más allá de ver a gente sin mascarilla, la gente cuando había aglomeración, lo que más veía era gente con mascarilla. O sea que seguimos concienciados, seguimos sabiendo que estamos saliendo de todo, pero que tenemos que ir con responsabilidad, que al final es lo que prima en estas cosas. Y hablando un poco del turismo, Pedro, ¿habéis notado que la gente que ha venido hasta aquí era almeriense, gente de fuera, de todo? Bueno, hemos tenido mucha almeriense, lógicamente, y sobre todo turismo nacional. El turismo internacional se mueve muy poquito todavía. Esperamos que poco a poco las líneas aéreas con conexiones al extranjero empiecen a funcionar y que lleguen a tiempo y que en verano podamos tener ese turismo internacional, que venga a reforzar el turismo nacional que tanto nos visita. Bueno, el otro día estuvimos en el Quinto Toro y nos decían, ¿un poco ha cambiado, bueno, un poco o bastante el tapeo de aquí en Almería? ¿Ahora optamos más por reservar? ¿No son las tapas que había antes? ¿Qué nos puedes decir tú de esto? ¿Optamos por las reservas? ¿No es así? Vamos, hoy en día es muy difícil que si no reservas te puedas tomar algo en algún sitio. Más que nada porque también, como tú dices, la pandemia nos ha cambiado en ese aspecto. Antes éramos de salir a la aventura y probar en un bar y en otro y ahora realmente lo que hacemos es salir, bueno, antes de salir, llamar por teléfono para reservar la mesa y ya llegar y tomarte la tarde o la noche de una forma distinta. O sea que durante esta semana también hemos podido ver que os hacían reservas, ¿no? Sí, durante esta semana teníamos reservas, pues ya te digo, prácticamente a tope todos los días y muchas veces teniendo que decir a muchos clientes y amigos que no podíamos darle mesa. Pero bueno, ya te digo, al final lo bueno es que la gente sabe que cuando quiere ir a un sitio tiene que reservar y a nosotros nos sirve también para tener una pequeña previsión de qué es lo que vamos a tener y qué tenemos que comprar, que es complicado. Claro que sí. Bueno, sabemos cuál ha sido la situación aquí. Imagino que también has tenido la oportunidad de hablar con otros bares de aquí de la zona. ¿Han estado en la misma situación que vosotros? Sí, la verdad es que ya te comento, todo lo que es la zona centro donde han pasado las procesiones, todos hemos estado afortunadamente a tope y hemos trabajado bien. Lo único porque, como te he comentado también, el tique medio en general ha bajado. Pero vamos, ya te digo, lo importante es que la gente está en la calle, la gente nos visita y que podemos disfrutar de una Semana Santa que llevamos dos años sin poder disfrutar de ella. Claro que sí. Bueno, y ahora que llega el buen tiempo, ¿más? Hombre, claro. Ten en cuenta que nosotros vivimos una primavera constante aquí en Almería, afortunadamente. Y, lógicamente, a partir de ahora el buen tiempo tiene que primar. No tiene que ver con estas cuatro o cinco semanillas anteriores que nos ha dado un poquito más de guerra. Pero ya te digo que la gente salga a disfrutar de Almería, salga a disfrutar de las terrazas y que nos sigan visitando como hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, pues nada, cuando quieras salimos a disfrutar de Almería, disfrutar de las terrazas. Claro, es que tú no has estado, pero nosotros no hemos podido disfrutar de terrazas, de procesiones. Es lo que tiene irse de vacaciones. Bueno, de todas maneras, no te preocupes. Antes lo has comentado con Carlos Mullor. Llega el tiempo, llegan tiempos de cruces de mayo. Habrá que salir a las cruces, habrá que ir a verlas. Habrá que ir a ver cómo lo preparan las hermandades y el decorado tan bonito. Probad las tapitas, tomarse un vinito. Tú sabes. Claro que sí. Yo te espero. Lo vamos a hacer, ¿eh? Sí o sí. Que lo sepas. Eso va a misa. Una noche de cruces, nos vamos. Venga, que vuelvo contigo después. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.